Buenos días Marcelo, buenos días a toda la comunidad de Candelaria y en especial a la comunidad del Vox 5 que hoy estamos celebrando nuestros 64 años de vida y qué mejor que celebrarlo acompañando a nuestro equipo de Humboldt femenino, Humboldt Beach, compitiendo por el provincial aquí en la ciudad de Obera. Bueno, así que allí se encuentra usted, directora, en estos momentos. En este momento estoy en la ciudad de Obera, sí. Bueno, así que, a ver, el profe César Cantero ya nos pasó más temprano. Esto es en el marco de los Juegos Deportivos Misioneros, ¿no? Sí, así es, así es. Y tenemos el honor de tener un gran equipo de docentes de Educación Física y docentes de todas las áreas. Aprovecho la ocasión para saludar, no solamente por el día del cumpleaños de nuestra escuela, sino también por el día del docente, a toda la comunidad educativa del Vox 5. Bueno, hablando del Vox 5, un poquito de historia, directora, que tiene que ver con esta institución muy importante de Candelaria, que fue inaugurada entonces un 11 de septiembre, ¿de qué año? Un 11 de septiembre del año 1959. En realidad comenzó como talleres en una iniciativa de nuestra querida Lely Carretero, que fue quien comenzó con los talleres en un espacio cedido por la Municipalidad de Candelaria. En ese momento estaba el señor Anastasio Cabrera. Y bueno, allí permanecieron esos talleres durante un año, hasta el año 1960. Y en el año 1960 se consiguió un espacio más propicio, más grande, para albergar a todos los alumnos que estaban estudiando. Y es así que, desde el año 1960 hasta el año 1963, la escuela funcionó en una casa de la familia Cortés, que queda en diagonal a la plaza, ahí en la esquina del Polideportivo, al lado de donde hay un carrito hamburguesero famoso desde hace muchos años. Y bueno, de ahí la escuela se trasladó hasta otra casa seguida por la familia Schubert, desde el año 1963 hasta el año 1978, en el mismo lugar donde actualmente funciona un salón de eventos, frente a lo que antiguamente era lo que era nobleza Picardo antes. Ahí cerquita del banco nomás. Funcionamos. Al lado del banco. Exactamente, al lado del banco, un poco más arriba. Y desde el año 1978 hasta la actualidad, la escuela funciona en el actual edificio donde estamos, frente a ustedes, frente a la radio. Ajá, muy bien. Bueno, ¿y cuántos alumnos tiene hoy en día el GOP 5, directora? Y la matrícula está en 820 alumnos, distribuidos en los tres turnos, mañana, tarde y noche, con el EPSA, la escuela para adultos. Y también tenemos un aula satélite en el Servicio Penitenciario Federal, a donde se trasladan nuestros docentes a dar clases. Entonces, funciona el aula satélite con tres divisiones, primero, segundo y tercer año del EPSA, también en el aula satélite. Bueno, sí, sí, dígame. Sí, quiero destacar, le mencioné a quien empezó con la idea inicial de esta institución educativa, la señora Lely Carretero, y bueno, luego, cuando ya se hubieron instrumentos legales de la Constitución, no puedo dejar de mencionar a todos los directores que pasaron por esta Casa de Estudios, y a todos ellos, saludarles también hoy en el Día del Docente. La señora Nidia de Simón, la señora Norma de Simón, el señor Santiago Fleitas, María Dominga González, Lilia Yañú, y bueno, en este momento, me toca a mí, con mucho placer, conducir el bosquillo. Bueno, directora, sé que está ocupada allí en Oberá, así que le pido, por favor, que nos cuente qué es lo que se viene en materia de actividades, que sé que es mucha, para este mes de septiembre pronto. Sí, así es, muchas actividades que se fueron postergando debido a las inclemencias del tiempo, pero el próximo viernes 15 se va a realizar la lección reina de los estudiantes, de la primavera, y la embajadora de las alfombras florales. El 18 de septiembre se van a realizar unos mosaicos, algo parecido a las alfombras, pero que utilizan otro tipo de elementos en la confección, que van a quedar expuestos en el patio de la escuela, para mostrar al público el día 20 de septiembre, en donde se realizarán las tradicionales alfombras florales, que ya se hace, esta va a ser la edición número 34, hace 34 años que venimos con las alfombras florales, y los mosaicos, esta va a ser la segunda edición. Bueno, directora... Además, va a haber muchas actividades, talleres de diferentes tipos para los alumnos, con la semana del estudiante, talleres de arte, desfiles de trajes reciclados, en nuestra segunda edición, que es el proyecto de la profesora Ibarra, y muchos otros talleres de ornamentación de aulas. Ahí los chicos están preparando también muchas novedades y sorpresas en este marco de los 64 años de la escuela. Bueno, directora, no me quiero olvidar, y con esto ya le libero, están abiertas las inscripciones para el primer año, ¿no?, del turno mañana y tarde. Así es, están abiertas las inscripciones en los dos turnos, mañana y tarde, para primer año. Pueden concurrir en cualquiera de los dos turnos a inscribir, solamente con la fotocopia del documento, el DNI del chico, y una constancia de estar cursando séptimo grado. Y además, está abierta la inscripción para el turno noche, recuerdo que para inscribirse en el turno noche, tienen que cumplir 18 años en el transcurso del ciclo lectivo 2024, y tienen tres orientaciones para elegir. La orientación en turismo, en economía y administración, y en ciencias sociales y humanidades. La posibilidad de seguir estudiando que tienen nuestros jóvenes y adultos, siempre recordando que la educación secundaria es obligatoria, pero que no solamente es una obligación, sino que también es un derecho que tienen todas las personas de culminar sus estudios. Bueno, directora, le agradecemos mucho la gentileza de tomarse el tiempo de charlar con nosotros, y nuevamente, feliz cumple para el Bob 5. Muchísimas gracias, Marcelo, y que tengan un muy buen día.